Música Música No, dicen que no hay Música Música Sácalo Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Felzbete! ¡Buena, poni! ¡Gracias! 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 ¡Simpate! 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 ¡Aborreca! ¡Simpate! ¡Simpate! ¡Vamos al batir hombre! ¡Ya! ¡Recuperamos! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Recuperamos! Gracias. 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 Arriba. ¡Venga! Arriba! ¡ no se hace... ¡no se hace... ¡ originará! ¡Ele, ole, ole! ¡Ele, ole, 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 ole! ¡Ele, ole, ole, ole! ¡Ele, ole, ole, ole! ¡Ele, ole, 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 ole! ¡Ele, ole, ole, ole! ¡Ele, ole, ole! ¡Ele, ole, ole, ole! ¡Ele, ole, ole, ole! ¡Ele, ole, ole, ole! ¡Ele, ole, 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 ole! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, resca, con ese gol! ¡Vamos, cabros! ¡Con garra, hombre! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos, chiquitito, vamos! ¡Vamos, chiquitito! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Salta, Octavio! ¡Bien! 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 ¡Adiós! ¡Mierda, mierda! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Eh! ¡Eh! ¡Máquitos! ¡Ay, Julián! ¡La U, la U ganó uno cero, sí! ¡Oye, el día de curva de acá, por qué bravo! ¡Premelado! ¡Mierda de todos sus honores! ¡Sí, no, vaca! ¡Ahí, cierto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uuuh! ¿Pero usted parece un mariviano? Bueno, pues hay que aguardo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero usted parece un mariviano!